Música Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft 1.2 Better to the Girl En esta ocasión les vengo a traer la review completa de la 1.2.022 La review número 7 de la 1.2 Antes que nada se puntuyo aparte Y si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita Y si no lo estás suscríbete es totalmente gratis Ahora veremos con esta si es Minecraft sin licencia Así es que vamos a darle a jugar Ya va más fluido los FPS ya me van a correr bien Así es que no habrá ningún problema Supone que aquí dentro del mundo se regenera mucho más rápido que antes Hay mucho más arreglo de crewbook carasheos Que la primera versión de Minecraft se creó en 6 días Eso sí que me sorprenden de los desarrolladores Ok no sé pero algunos dispositivos ya le agarran la caja con música Sí ya les agarra pero no sé si en mi ocasión me empiece a agarrar Ok no me gusta grabar de noche Voy a hacer que esto se haga de día para empezar a ver la review Muy bien ya estamos aquí Los FPS me subieron un poquito Ya saben que cuando grabo siempre aparece 3 No pasa de 3.5 FPS Pero ahora en esta ocasión ya me salía a correr a un poquito más A casi 5 FPS Si supuestamente en los dispositivos de gama alta Este rendimiento de los chunks y todo eso Va sumamente más fluido Pero como yo todavía tengo un dispositivo de media gama De Android 4.4 ¿Cómo creen que vaya mi dispositivo? Pues va sumamente algo lento Pero está bien para empezar esta review La han mejorado un pelín más Así que no sé cuántas view faltan Para sacar la oficial Supongo que ya tienen que sacar la oficial A la de ya Posiblemente tendríamos una última view Ahora sí ya en esta parte del mapa ya me está agarrando un poco más fluido Miren ya me están cargando los chunks Tengo el modo plutonio sumamente activo Para que esté así sumamente así más de fluido Ok bueno ya está muy bien Ya se ha arreglado esto Entonces debes de tener cuidado en algunas partes de los mundos Porque abajo suelen aparecer espacios Vamos a ver la review Spawner y todo eso rollo A ver vamos aquí Hay que esperar No me Ya no me quería dar esto Los botones sumamente se ven un poco más mejor que antes Sí Pero sí puedes seleccionar tanto el tipo de madera El tipo de loseta O cualquier cosa que quieras No sé También tu clase de armadura Tu arma Cualquier cosa Puedes agarrar también Creo que cualquier spawner Que ahorita en el momento no lo vi Puedes seleccionar cualquier color de tu cama Así que normalmente va más fluido Aquí lo tengo ya en modo clásico Porque es algunos en los que ya se acostumbran Entonces si no van a arreglarlo de modo normal Vamos a esperar Miren ya regresó nuestro 2x2 de crafteo aquí Así que vamos a ver cómo va este modo de creación Solamente ya va más fácil que digamos Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Si va más fácil que antes Vamos a abrirlo desde aquí Ya sé que se puede abrir más 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 adentro Pero Se supone que vamos a agarrar esto Lo arrastro Uh miren Si es cierto A ver qué más Otra cosa Agarro esto Lo arrastro Uh si es cierto Miren como están viendo aquí Va más Más fluidez Este increíble Maravilloso Muy bien Entonces hay que crear otra No sé otra cosa A ver Creo si este va aquí Entonces agarro esto Aquí No es Espérate Agarra esto Pongo aquí Aquí No espérate Este va aquí Y este va aquí Ok Sobra uno No 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 Sobra uno Ponte para acá Ok Y eso que no tengo ratón ni teclado Eh Crafteo Así que Esto mola bastante Me gusta esta modo de Reacción Si va sumamente Más fluido Crafter Ok Así está todo esto Nada más Arreglo de bug Más fluido El maincraft El tocadiscos Se supone que ya funcionan En los dispositivos de gama alta Y ya Sería todo Si quieren esta APK Sin licencia En la descripción del video Estará el link de descarga Para que vayan Y se lo descargue Totalmente gratis Los desarrolladores No lo tienen tanto cubierto Si tienes el APK legal De no comprado Limpio Sin mundo Sin servers Puedes loggearte Con una nueva cuenta Y esa nueva cuenta No lo detectará el sistema Y te la dejará jugar Como si lo estuvieras comprado Así que unos desarrolladores Crearon esta APK segura Eh Solamente lo hicieron Para que Los que Te hacían videos Desde el antaño Y Sacan el APK Con Licencia Pero como No lo tienen comprado Así es que Por eso le quitamos La licencia Para ustedes Para que sigan jugando En la comunidad No se pierda Sería todo por el video Ah si El skin ya te lo puedes poner Así es que Es una Es un mini paréntesis Sería todo por el video Yo soy Punt Y aparte No olviden suscribirse Que es totalmente gratis Y si ya estas suscrito Activen la campanita Dejar tu cara Dile su comentario Si quieres un saludo Quieres que le haga review A un mapa Al igual que Comparte el video En tus redes sociales Seguidme Que están en la descripción Del video Y ya Sería todo Nos vemos Hasta en una próxima Emisión Voy voy Meshcrafters ¡Suscríbete!